Bien, entonces Me decían que me estaba faltando Un tipo de arrastre, ¿no? Sí Estábamos definiendo lo que era de borde Bien, de borde, entonces Es un punto de tipo Semi-arrastrable ¿Sí? Y justo Lo que quería decir también Que este tipo de arrastre Es un punto que está vinculado a un objeto Eso había dicho Es decir, que yo por más que quiera hacer Todo tipo de Movimiento, no El punto va a moverse Sobre el objeto en construcción ¿Sí? ¿Entendido? Bien Bien, hasta ahí hemos probado eso ¿O no? Ya hemos usado esas dos clasificaciones Ahora Fíjense este, dice Arrastre guiado Manifiesta el arrastre de puntos básicos De una figura A fin de obtener una forma particular ¿Está? Bien Para ello voy a armar un boceto rápido Ahí te comparto, Joana, de nuevo Para Joana Ahí comparto Ahí me apríbo Bien Ahí está Voy a compartir mi pantalla Ahí ya Ahí ya compartí Bueno Se supone que Ahí me apareció el Whatsapp Bueno, ahora sí Compartí esto Upa Ah, se ve más grande Está bueno, interesante Ahí Bueno Lo ven ahí Yo solamente veo los puntos No veo la unión Sí ¿El segmento no? ¿El segmento no? ¿El segmento no? Solamente se ven los puntos Qué raro Yo sí veo el triángulo Yo también No, solo los puntos No Bien Bueno Debería verse algo así Les pregunto El punto D En un triángulo acutángulo ¿Dónde se encuentra el punto D? En este triángulo ¿Este es un triángulo acutángulo? ¿Sí o no? Siempre Es el centro, profe ¿Puede ser? Es así en el centro O en la bicicletriz Mediatriz En la mediatriz En la intersección De la Ahí, por ejemplo Mirá, acá yo tengo Sigue siendo acutángulo ¿Lo ven o no? Sí Bien ¿Qué pasa con el punto D? ¿Dónde queda? ¿En la altura? ¿Dónde queda? Está dentro Está dentro del triángulo Queda dentro del triángulo Muy bien Está dentro de ABC Digamos que el punto D Pertenece Al triángulo ABC ¿Me siguen o no? Sí Sí Recuerden que Es el punto Entonces es un elemento Y como tal Pertenece ¿No? Claro Bien El punto D Entonces D Pertenece a ABC Ahora Les pregunto a ustedes ¿Qué pasa Si el triángulo Es obtusángulo? ¿Qué pasa con el punto D? Queda fuera ¿Ya? Vale ¿Cómo? Queda fuera El triángulo El triángulo El triángulo ¿Será? Es decir que D Entonces no va a qué No va a pertenecer A ABC Voy a elegir la herramienta mueve Y ahí Si arma un triángulo Obtusángulo Fíjense Fíjense ¿Qué pasa con el punto D? Queda fuera De pertenecer Bien ¿Y qué pasa Si arma un triángulo Rectángulo? Queda sobre Uno de los lados ¿Y qué sería ese lado En realidad? La hipotenusa La hipotenusa ¿No? Porque si es un triángulo Rectángulo ¿Sí? El ángulo interior Al punto C Sería un ángulo recto ¿Sí o no? Sí Lo que podríamos hacer Es Fíjense que voy a ir abajo Hay una herramienta Que se llama Medición Ángulo Y podría medir El ángulo C ¿Lo ven ahí? Medición Y tienen que elegir Tres puntos ¿Estamos? Traten de medir El ángulo A ver si pueden Entonces ahora Estaría mejor todavía Pues yo ¿Ven? Si mide más De ciento y pico Si mide 90 Bueno acá es 90 Y un poquito más Pero bueno Ahí Ahí está 90 Incluso podríamos ver Si uno Que podría conjeturar Que el punto D Estaría justo en donde ¿De A1? ¿En la altura? Sí Pero también ¿En qué más? De AB La mediatriz El punto medio De AB ¿Sí o no? Sí, sí Habría que ver Bueno Podríamos ir de nuevo A medición Y en vez de ángulo Voy a medir distancia ¿Ven qué dice ahí? Distancia o longitud Acá abajo Viste las herramientas Profe Distancia Sí Le puedo pedir El paso a paso Para obtener La medición del ángulo Sí Tocás el botón De herramientas Abajo De herramientas ¿Está bien? Sí Bien Acá abajo ¿Ves? Hay herramientas Sí, sí, sí Después vas recorriendo Y fíjate que tenés por temas Tenés herramientas básicas Edición Construcción Medición Y ahí tenés Medición de ángulo Medición de distancia Y medición de área Entonces ahí tenés Medición de ángulo Cuando elegís Medición de ángulo Ahí ¿Qué haces? Picás Por ejemplo Si querés medir el ángulo A Tenés que picar en B En A Y en C ¿Sería La primera lectura de ángulo O la segunda Lectura de ángulo? Ok La primera A la primera Y ahora Entonces Pico en el punto Sí En los tres puntos Ah En los tres puntos Claro Bueno Gracias Y depende No sé si este Pero depende en qué orden elijan Si en sentido antihorario Mide el ángulo interior O el ángulo exterior A veces suele pasar eso Ves por ejemplo Voy a medir así Ahí me tomó el ángulo interior Y si hago así Ah También me tomó el interior Bueno En el de En el clásico Me cambia La medición ¿Entendido? Depende del sentido Mide el ángulo exterior O el ángulo interior ¿Está? Bien Ahora Lo sé Lo siguiente Eh El punto de punto medio ¿Sí o no? Bien Mido punto de Punto B Ahí me dice 6,9 Mido longitud de nuevo De A Y mide 6,9 ¿Lo ven? Entonces Posiblemente Bueno Ahí estamos bien Entonces Fíjense Que Lo que estaríamos viendo Acá Bueno Obvio Si yo habilito ahora Álgebra Evidentemente Hay un par de construcciones ¿No? Que no estaría mostrando Y que justamente Las Mediatrices Que más de uno Ya lo había visto ¿O no? Fíjense Que si yo someto A prueba de arrastre Voy a herramientas Mueve Lo ven ¿Lo ven o no? Tenemos La mediatriz El punto notable Que sería El circuncentro ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Por qué era el circuncentro? Porque si yo Porque es La circunferencia En la que queda inscripta El triángulo Es el punto de la circunferencia ¿No? Y los tres puntos Es decir Los tres vértices Del triángulo Formarían Parte de la circunferencia Fíjense Que si Es una herramienta De circunferencia Miren Voy a tocar La herramienta De circunferencia Toco el punto D Y uno de los vértices Por ejemplo El A Ahí se visualiza Correctamente Lo que muchas veces No hemos dicho Entonces fíjense Que si yo sigo Moviendo igualmente Por más que sea Un obtusángulo Queda afuera Un rectángulo Etcétera Etcétera ¿Entendido? Sí ¿Alguna duda? ¿Alguna consecución? ¿Alguna consulta Con respecto a esto? Sí, profe ¿Puedo aclarar una cosita? Sí Yo tenía un GeoGebra Y no me figuraba Estas herramientas Ni siquiera me figuraba El triángulo Descargué GeoGebra Suite Y ahora sí Me aparece tal cual Como se ve acá Ah, mirá Depende de GeoGebra Que te descargues Se ve Y no tenés Un montón de herramientas Ah, bueno Porque si vos Alegís gráfica Por ejemplo La gráfica acá No nos va a servir Para nada Claro Yo tenía una Descargada Otra GeoGebra Si tenés el GeoGebra Gráfico Que se llama Graficadora O algo así Ese acá No nos va a servir Bueno, ese era Entonces no te va a servir Ese Fijate Si vos mirás La pantalla Mi celu Mirá Tengo la calculadora 3D La graficadora Yo la que uso De lo que estaba De lo que estaba mostrando Estaba en el GeoGebra Estaba en el GeoGebra Y no me aparecía Para la medición De ángulos Claro Claro Tengo que bajar Otro Claro La versión que se llama Geometría Bien Bueno ¿Alguna duda? Pregunta ¿Vamos bien? Un detalle importante Que les había dicho Acá la intersección Siempre es entre dos objetos ¿Vieron que yo no dibujé La tercera La tercera Mediatría ¿La vieron o no? Hoy aclaré Para realizar La construcción De los puntos En intersección Dime que tiene que ser Dos objetos Porque la Compu Puede detectar La intersección Entre dos objetos Pero la tercera No sabe Eso lo puede considerar Anótenlo Como intersección Ambigua Eso póngalo en punto Como intersección Yo ya había dicho Que era entre dos objetos Sí o sí Entre dos No pueden ser tres Porque si no La compu Lo considera Como intersección Ambigua No sabe Qué es lo que está Dónde está La intersección ¿Entienden? Si yo hubiera Dibujado Tres mediatrices Lo ideal Es mejor Hacer dos Y después dibujar La tercera Mediatriz ¿Entendido? Dibujan Dos mediatrices Punto Una intersección Y después La tercera mediatriz Si querés Para que no se maree El geogebra Para que no lo consiga ¿Puede repetir por favor? Sí Dije Que acá Ven en esta construcción Miren ¿Qué es lo que tenía Particular? ¿Cuántas mediatrices Solamente construí? De a uno No se peleen ¿Cuántas mediatrices? Dos Para que no se dé Una intersección Ambigua Dije Siempre la intersección Es entre dos objetos No entre tres Después sí puedo Construir si quiero La mediatriz ¿Ven? La mediatriz de este Sí Pero el punto De intersección Si yo pretendía Construir el punto De intersección Tendría que haber Hecho con dos Es el consejo Que les doy Para no hacer Macanas A la hora De realizar Construcciones ¿Está? Claro Se puede hacer Uno con otro Y después Con Después claro Ahí construye La tercera Entonces ahora sí Bueno Someto a prueba Retrieva Bien Bueno ¿A qué vino Todo este lío? Hasta ahí Estamos bien ¿No? Sí Bueno Sí Sí Perfecto Voy a dejar De compartir Y vamos a compartir De nuevo Pero la pantalla Teórica Bien Yo hablé De arrastre ¿Qué? ¿En dónde nos quedamos? Guiado Arrastre guiado Bueno ¿Qué fue lo que hicimos? A ver Mírenlo Un poquito ¿Se entiende o no? ¿Qué quise hacer? A ver Quiero que ustedes me digan ¿Qué quise lograr Con esta actividad? ¿Recuerdan las preguntas Que hice? Al principio Como profe Para ver ¿Cómo fuimos Descubriendo El tipo de arrastre Que tienen Los puntos Y en el objeto? Yo no tenía El objetivo Bueno sí Quería que Visualicen Un tipo de arrastre Pero ¿Qué es lo que Preguntaba yo? ¿Qué fue? ¿Qué pregunté Al principio? ¿Cómo estaba el punto? ¿Dónde estaba el punto? Ah bien ¿Y cómo hacían ustedes Para responderme Esas preguntas? Lo veíamos Respecto a la figura ¿Y qué tenían que hacer Con los puntos De la figura? Desplazar Los ángulos De la figura Bien Los vértices Desplazaban los vértices Ahora ¿Lo desplazaban Libremente? Y sí Para ver los ángulos No señora No lo desplazaban Libremente ¿Vos hacías así? No Ah bueno Estaban sujetos A una figura Ah ¿Y vos qué decías? Yo es que le pregunté En un momento ¿Qué pasa Con el punto En un qué Por ejemplo? En un oclusángulo Ah En un oclusángulo ¿Y ahí qué pasó? ¿Lo hiciste libremente? Tiene un criterio A seguir Hay un criterio Eso es lo que quiero decir ¿Ven? Hicieron un arrastre guiado Manifiesta El arrastre De puntos básicos De una figura A fin de adquirir Una forma particular Ustedes no lo hicieron Libremente Al punto No ¿Vos qué tuviste que armar? Un triángulo A tus ángulos Y para armar Triángulo A tus ángulos No es un criterio libre ¿Sí o no? Porque estaba definido El objetivo A donde tenía que llegar Era por eso Está bien Sí, sí Yo lo tenía decidido Pero justamente Yo hice esa construcción Para mostrarles ¿Qué cosa? El arrastre El arrastre Claro La característica Del arrastre guiado Claro Eso fue un arrastre guiado Lo que hicieron ustedes ¿Entendido ahora? Sí Ahora sí Pero no guiado Por el profesor solamente Sí, está bien Guiado por el profesor Pero ustedes hicieron guiado Ustedes lo guiaron ¿Entienden? Con una intencionalidad ¿Qué eco? ¿Y la intencionalidad cuál era? Porque no es solamente La intencionalidad La intencionalidad Es que tenga una qué Una determinada qué Forma particular Función Me parece que no me entendieron Un comino O sí me entendieron Estamos tratando De cerrar la idea Bueno, a ver Lean el enunciado Entonces, a ver Si no me entendieron Lean, dice Dice Manifiesta El arrastre De puntos básicos De una figura A fin de darle Una forma particular Claro La forma sería Lo que fuimos cambiando Es que fueron cambiando Ustedes Primero fue Yo les di una construcción Que era Un triángulo Acutángulo Con un punto Adentro Ah, eso porque Ya estaba establecido Entonces No es que lo tuvimos Que armar nosotros Ya estaba establecido No es de la construcción Estoy hablando del arrastre ¿Qué era arrastre? Arrastrar cosas ¿Vos qué arrastraste? Puntos Los vértices de un triángulo Con un objetivo Darle formas básicas O formas particulares ¿Ahora sí? Sí Bien Bueno Sebanina está ahí Dando vuelta todavía Le está girando El disco rígido Bien Es fácil Vanina Vos armaste Un autusángulo Lo tuviste que arrastrar Con un criterio Al punto No lo arrastraste Así nomás Le quisiste dar Una forma De triángulo A tus ángulos Entonces Es un arrastre guiado Pero no solamente Guiado por el docente ¿Entiendes? No, guiado Vos lo guiaste al punto Lo pusiste en un lugar Particular Para que tenga una forma Guiado por la persona Que lo usa Sí Frente al software Que está manejando Bien Entonces Arrastre guiado ¿Listo? No fue libre No lo arrastraste libremente Había un criterio De Vos querías armar Un triángulo A tus ángulos Vos querías armar Un triángulo Rectángulo Obvio que yo te doy La consigna Obvio Eso seguro Es para eso Le estoy enseñando Esto a ustedes Justamente Para que Depende lo que quieran Buscar como objetivo Bueno Justamente vendrá La clasificación Bueno Seguimos Si no vamos a estar Todo el día Bien Seguimos Arrastre liet muet Liet muet Bien De lugar mudo Quiere decir la traducción Dice Consiste En mover un punto Básico De tal manera Que la figura Mantenga una propiedad Descubierta Esto significa Que la trayectoria Oculta liet muet Incluso Dice Sin ser consciente De Bien ¿Cuándo se dio Hicimos arrastre Ya liet muet O no? Sí Era cuando no se veía Al principio Sí Sí Correcto Ricardo Ahí cuando Hoy ¿Qué hicimos? El arrastre Y Incluso Dice que puede ser Sin ser consciente Es más Ustedes empezaron Como un arrastre ¿Cómo un qué? Como un arrastre ¿De qué tipo Al principio? ¿El asemirrante? Errante Errante ¿Cómo? Errante Errante Muy bien Al principio empezaron Con un arrastre Errante ¿Pero qué pasó? Después se van dando cuenta Que va pasando algo ¿O no? Bueno Ese tipo de arrastre Cuando ya se empezaron A dar cuenta Y siguen descubriendo Y encima Tiene una construcción Oculta Es lo que se llama Arrastre del lugar Mudo ¿Por qué? Porque el lugar Geométrico Está oculto ¿Entendido? La semirrecta ¿Cómo estaba hoy? Al principio Invisible Estaba invisible Estaba oculta Muy bien Entonces Es un arrastre Del lugar Mudo ¿Se entendió? Está bien Como te dijeron Fue el primer arrastre Que hicimos Bien ¿Seguimos? Sí Bien Arrastre en línea Dice Implica dibujar Nuevos puntos En los que se mantiene La regularidad De la figura Por ejemplo No sé Una proyección ¿Está? Por ejemplo Miren A ver Voy a borrar Y descartar Todo Por ejemplo A ver Yo tengo un triángulo No tengo el deshacer Bueno Me estaría andando Como me gustaría Y vamos de nuevo A ver Vamos a conseguir Bien Bien Yo quiero hacer Por ejemplo Creo un punto acá Y digo Bueno Voy a crear un punto En la proyección de BC ¿Me siguen? Si yo creo un punto ahí Si bien es libre Quizás por ahí Tengo la intención De Ese punto en línea ¿Entendido? Ven Hice una proyección De ese punto Por ahí puede ser Buscando un criterio ¿Está? Bien Seguimos Bien Bien Dice Implica entonces Dibujar nuevos puntos En los que se mantiene La misma figura Bien Por ahí puede ser también Incluso un punto en objeto También ¿Está? Bien Arrastre ligado Dice Es ligar un punto en objeto Y moverlo en él Fue lo que hicimos al principio ¿Está? Es medio parecido al arrastre de borde El arrastre ligado La diferencia que En el arrastre ligado Vos creás el punto En el objeto Y lo moves ¿Se entiende la diferencia? Miren En el anterior En el de objeto De borde Dice Implica mover un punto Semiarrastrable Un punto en objeto Ya está creado el punto ¿Entienden o no? Sí En cambio El de El ligado Dice Es ligar un punto en objeto Y moverlo en él Es decir Creo el punto Y lo muevo en él Buscando algo Esto fue el que hicimos al principio ¿Se acuerdan que teníamos una circunferencia Y qué hizo el profesor? Creó el punto en objeto Y lo movió Ahí hizo un arrastre ligado Pero que también en el fondo Es un arrastre de borde ¿Entienden? Pues eso digo No hay que independizarlo Vos me decís Es un arrastre de borde Bueno, sí, está bien ¿Por qué? Y porque bueno Tengo el punto acá Y lo muevo Y está en el objeto Listo, se acabó la historia No es que te decís Ah, bueno No, es tal clasificación ¿Me siguen? Importante es Aprender a que hay tipos De arrastres A partir de los objetivos Que se busquen Después tenemos El examen de arrastre Dice Radica en mover puntos Arrastrables O semi-arrastrables ¿Sí? A fin de ver Si la figura mantiene Las propiedades iniciales Vamos a ver Por ejemplo Y dejamos aspecto Bien Voy a dejar de compartir Y vamos a compartir Bien Entonces Sería Bien Es un arrastre Buscando Si se mantienen Las propiedades De construcción ¿Está? Fíjense Si yo hago Un segmento así Tac, tac Tac, tac Tac, tac ¿Qué va a pasar? Cuando lo mueva Y le haga el examen De arrastre Va a ver que Uno dice Bueno, sí Son todos libres O no los puntos O son de movimiento libre O no ¿Por qué? Porque justamente Lo fui creando Sin ningún criterio ¿Hasta ahí vamos bien? Sí Sí Pero Bueno Yo puedo decir Bueno, no Este es un triángulo Cualquiera Entonces mi examen De arrastre ¿Cuál es? Bueno Lo fui moviendo Y vi que no había Ninguna propiedad Nada en particular Bueno Hasta me podría poner Exquisito Y digo Es un trilátero Más que triángulo Son tres segmentos Consecutivos cerrados ¿Está bien? Un trilátero Tres segmentos Consecutivos cerrados Lo muevo Lo muevo Y no pasa nada Ahora Ojo ¿Qué hubiera pasado Si por ejemplo Borro todo Y digo Bueno, no Mejor tengo un segmento Hago una circunferencia De acá hasta acá Y de acá hasta acá Creo un punto En intersección aquí Y armo un segmento De que va de acá a acá Y de acá a acá ¿Y qué armé ahí? ¿Un qué? Un triángulo Un triángulo Si querés la parte de adentro O si no un trilátero cerrado Pero que es como Equilátero Equilátero ¿O no? Todas las medidas De los lados Van a medir lo mismo ¿Sí? Bueno Si lo someto a prueba de arrastre ¿Qué pasa? Yo por más que lo mueva Si quieren Puedo ocultar La circunferencia Para que no moleste ¿Está bien? Si lo someto A prueba de arrastre Lo muevo ¿Ven? Va a ser siempre equilátero Va a seguir siendo Siempre equilátero Entonces yo estoy haciendo Un examen ahí De arrastre ¿Entienden? Estoy viendo Qué es lo que sucede A medida que lo voy Arrastrando Y acá bueno Lo arrastro Y me doy cuenta No, mirá Siempre va a ser equilátero El C no lo puedo ni mover Por más que lo quieras tocar ahí No lo puedo ni mover Bueno Este sería examen de arrastre ¿Alguna duda? Consulta Después vamos a aprender En la clase vamos a aprender A construir el triángulo equilátero Si no después vean el video nuevo Y lo pausen Y vean cómo lo hizo el profe Voy para atrás si quieren No es muy difícil Vamos de nuevo Y me voy ¿Cómo hizo el profe? Sencillo Hizo un segmento ¿Hasta ahí vamos bien? Sí Ahí voy el segmento Segmento Tac Tac Un puntito y un puntito Después que dice Circunferencia Y dice De A A B Y de B Hacia A De A Hacia B Y de B Hacia A Recuerden que la circunferencia Es como el compás Para que se entienda Después que hizo el profe ¿Punto en qué? Intersección Punto en intersección Ahí fíjense que quedó ¿De qué color? Negro Negro o gris Muy bien Y ahí elegí la herramienta De segmento Podría elegir La herramienta de polígono Si quieren C A A B B C Ahí Y quedó Toqué la herramienta De polígono Y toqué los puntos C A A B B C Y ahí se cerró Si lo someto a prueba de arrastre ¿Está? Y si molesta Toco la herramienta de álgebra Y desactivo las circunferencias Para tener una mejor visualización ¿Está? Sí ¡Buen! ¡Buen provecho! Hasta ahí llegamos Por hoy ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!